Orgullosa de sus raíces, Dulce Matus, una joven de 27 años, incansable luchadora del Dream Act en Arizona, prepara unos huevos a la mexicana, sabiendo que hoy está considerada una de las 100 personas más influyentes en todo el mundo, de acuerdo a la revista Time, hecho que la tiene por las nubes. Se siente como un sueño, pero sabemos que es real y aunque siento mucho honor por haber que me hayan dado este nombramiento, este nombramiento no más es para mí, este reconocimiento es para los soñadores que trabajan conmigo. Dulce que está clasificada en el número 23 de la lista de influyentes, figura al lado de personajes como el futbolista Lionel Messi y el presidente Barack Obama. Para sus amigos esto es sin duda un momento de inspiración. Pues sí, la conozco desde la preparatoria, ha sido una modelo para mí, siempre ha querido emular su estilo de ser y me encanta que la han nombrado como una de las 100 personas más influenciales del mundo. Esta activista para muchos un ejemplo del famoso Si Se Puede, asegura que el camino no ha sido nada fácil, pero ha valido la pena ya que su lucha por fin ha sido reconocida y espera que pronto todos los soñadores del país y todos los que no tienen documentos puedan cumplir el sueño americano. Espero que con este tipo de atención podamos dar un mensaje de esperanza, donde que la gente se dé cuenta que una persona común y corriente, que tenía obstáculos, puede tener éxito. El próximo martes 24 de abril Dulce estará en la ciudad de Nueva York recibiendo este reconocimiento, donde también naturalmente se encontrará el presidente Barack Obama. En Phoenix, Arizona, Luis Arturo Hernández, Noticias de Australia TV.